El otro día grabé aquí, pero... Como... Por ejemplo, ahorita si te grabo a ti, sí, di hola para todo México, jajaja Bueno, ella es Liuda, y habla español Chao Y está cerrado, vean Qué pedo Hace un año vine y estaba también con estas cosas de la misma fiesta Es el día de Rusia o algo así, ¿cómo se llama la fiesta que va a haber? ¿Qué? ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama la fiesta que va a haber? Ah, Dengoroda Dengoroda De la ciudad de aquí de Moscú Pero bueno, ni modo El aniversario de Moscú se llama, creo, no sé Sí, pero hay una fiesta ahí, no? Pues es que no sé si están cruzando por el otro lado Yo no sé, no sé Mira, pero porque ellos vienen de allá Solo para mi experiencia ¿Y durante cuánto tiempo viste ya turística? No, solo para algunos meses y sí, pero era una, no sé, una experiencia increíble ¿Y te gustó? Sí, me gustó muchísimo porque encontré mucha gente interesante y sí, y después es muy, muy útil para, no sé, para invertir en tu, no sé, en tu, ¿cómo se dice knowledge? Conocimiento En tu conocimiento de la historia rusa Sí Yo también tengo una amiga que, ella se, 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 terminó lo de lo que es este, filología hispánica Ajá Y se, y se puso a, a hacer este, vía turística Ajá Y luego me decía, ay, pero es que, yo no sé ni, ni siquiera me sé la historia de Kazán y mañana tengo que, y mañana, y le digo, mira, no te preocupes, eres bonita Tú nada más camina e inventa algo, inventa algo de, de, y nadie te va a preguntar nada y me dice, ay, bueno No funciona así, pero sí, puedes prepararte y después, sí, está bien, está bien Tú necesitas, no, no necesitas saber mucho, necesitas saber, no sé, solo algo para contar Pero, en general, yo prefiero tener un trabajo más serio, porque para mí, ser guía turística es como una aventura, es como, no sé, para, para mi gusto ¿Cuánto tiempo, me dijiste que ya tienes trabajando en lo que haces, en tu trabajo? ¿Cuántos años? ¿Hace cuantos años? ¿Hace cuantos años? No, tres años en este trabajo y, sí, el trabajo primero, no sé, tres años y media, sí, yo trabajo desde 22 años ¿Desde los 22 años? Sí Yo empecé a trabajar a los, ¿18? Sí, a los 18 Sí, pero en Rusia, sabes que, no sé, se desarrollamos muy, muy rápido y durante los años últimos de la universidad empezamos a trabajar Y sí, normalmente cuando terminamos la universidad ya trabajamos, tenemos un trabajo serio, sí, es normal, es normal ¿Y es difícil conseguir un trabajo para ustedes? ¿Ustedes como rusos es difícil? ¿Sabes que yo creo que cuando tienes una formación seria, una formación buena, que el nombre de tu universidad es muy, muy alta? Ajá, sí, 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 como de renombre Sí, exacto, creo que no es difícil, sabes hablar inglés, otro idioma, no es difícil, porque puedes venderte como te he dicho antes Sí, sí, no sé Sí, al final de cuentas es un plus para tu currículo, entonces Sí, yo no sé, yo creo que si quiero, yo puedo conseguir un trabajo que quiero, es posible Pues yo creo que sí, porque mira, ruso, inglés, español, italiano, o sea ya cuatro Es normal Y yo apenas puedo hablar español, es mi lengua materna y apenas puedo hablar No, ahora yo quiero también estudiar portugués ¿Portugués? Portugués de Brasil ¡Muito, muy, 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 muy obrigado! ¡Muito, muy obrigado! Sí No sé ¿Cuál te costó? ¿Qué lenguaje te costó? ¿Cuál lenguaje? ¿Cuál idioma te costó más aprender español o inglés? ¿Cuál qué? ¿Te costó más trabajo aprender español o inglés? Ah, más trabajo, yo no sé Pero sabes que en inglés empezamos a aprender inglés cuando tenemos, no sé, siete años Ajá Pero en la escuela inglés no es muy fuerte Y después... No, pues es que es lo mismo en México Sí, eh, solo, solo practicando puedes aprender inglés Y yo, no sé, comencé a aprender, a practicar cuando tenía, no sé, veinte años cuando comencé a viajar Y comencé a hablar con la gente de todos estos países del mundo, sí No sé, no sé La única cosa que necesitas es practicar Y así puedes, no sé, en algunos meses aprender un idioma Es que sabes que también ese es el problema Por ejemplo, en mi caso En mi caso, a veces también es por cuestión de cómo No sé a veces cómo decir las cosas o las digo de una manera mal ¿Ah, sí? Este... Es como que te da... a veces me da pena, o sea... Vamos por aquí Sí, sí 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 Cruzamos esos edificios Ajá Bueno, pues no pude entrar ¿Sabes que esta catedral es esta iglesia? Se llama Iglesia de Kazayn ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta o esta? Sí, esta es iglesia ¿Esta, esta que está aquí? Sí, Kazayn Iglesia ¿Ah, sí? Sí Ya había estado aquí, pero no sabía Sí, sí, el mismo nombre como la ciudad de inglés Ay, perdón, chavos Ya Ya Pero puede sobrevivir en todos Ah, no, sí, pero luego se ve la imagen con gotitas de agua y así Es que, no sé por qué, me dice Liuda que ayer empezó a... a llover, o sea, no estaba lloviendo, estaba como el clima normal y... miren, llueve y llueve Por eso tampoco no hay tanta gente, yo pienso... ah, otra vez se mojó, permítanme Pero es luna, sí, creo que... mucha gente trabaja, por eso no hay mucha gente en la iglesia Pero es un lugar muy, muy turístico Ah, claro, claro Sí, pero durante... durante el verano hay mucha gente de Rusia también, que van a visitarnos ¿Pero sabes qué de los lugares donde he estado? ¿Dónde he visto más, más congregación? ¿Dónde? Yo creo que en París y en Praga Uy, ahí está todo atascado, por ejemplo, ahí hay chinos como si... como si hubieran metido agua en la alcantarilla hubieran salido todo un chorro de cucarachas Digo, no tengo nada en contra de los chinos, sea claro Pero... así muchos, 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 muchos turistas Sí, lo sé Eso es normal Creo que es mejor cuando hay turistas que no Bueno, sí, pero también no tantos ¿Por aquí? Sí Me gustan mucho estos edificios muy viejos Sí, de la época soviética, ¿no? No No, no Antes, antes Antes, antes Sí, mucho antes Interesante, vale Vamos de ahí No, la arquitectura soviética es muy, ¿cómo se dice? cuadrada ¿Qué quieres decir? Sí, yo lo entiendo como... No sé Como muy básica, muy simple No sé Sí, muy básica, muy simple Y no me gusta, no me gusta También, hemos perdido muchos edificios durante la guerra, Segunda Mundial En el pasado, tuvimos otra iglesia aquí y después fue destruida para construir esta iglesia, perdón Sí, pero ¿cómo se llama una mujer que es como una mujer más importante en la iglesia? ¿A la...? No, ¿Pontífice? Es el...? Sí, yo no sé, no, no el nombre, una mujer, sí No, no me acuerdo, ¿cómo se dice? ¿A una mujer no...? Sí, vamos a entrar Ah, ¿puedo entrar? Sí, vamos ¿Puedo grabar? Sí, sí ¿Seguro? ¿Pero adentro? Sí, vamos ¿Y qué tal si me detienen y me mandan a la cárcel? No... No... Sí... No creo que puedes registrar dentro Ah, grabar adentro Ah, ¿cómo se llama? Grabar ¿Grabar? ¿O tomar video? Tomar video, sí, sí, sí Como siempre, muy limpios Esta mujer ha maldicho este lugar y...